No es posible que solo me dejes llorando tu amor Si tu sabes que siempre te he amado con gran devoción Que por ti resignado he sufrido llevando mi cruz Que por ti son mis noches de angustia, amargura y dolor Como puedes pensar que te odié después que tanto te amé Y he querido con esta canción de rodillas a tus pies Implorar tu perdón, te merezco otra vez todo tu corazón Otra vez te di mi corazón Yo me lo di por la mañana y por la noche se me olvidó Otra vez te di mi corazón Otra vez te di mi corazón Pancho Carrancho pa' toda su mujer con cinco palitos Con cinco palitos de una fileta Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón En el bosque de la china una china se perdió Y yo que era un perdido nos encontramos los dos ¡Eh! ¡Apua! Que volumen Que volumen Que volumen Que volumen Que volumen Tiene Carlota Que cuando baila Que cuando baila Que cuando baila Se le alborota Carlota Otra vez te di mi corazón Mira los muchachos como la miran Como la vacilan Como allá abajo Otra vez te di mi corazón Los zapaticos me aprietan la media me dan calor Y el besito que me diste lo tengo en el corazón Música 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 Música